Continuamos en Ahora Litoral y te invito, Eva, a que tomemos contacto con un periodista de Colón para hablar de uno de los temas del día que tiene que ver con la apertura de las fronteras, se habilitan los puentes, le damos la bienvenida a través de una videollamada a Patricio Becerra, que es periodista de FM Zapucay de Colón. ¿Cómo estás, Patricio? Buena mañana. Buenos días para vos, Ana, para Evangelina también. Un gusto saludarlas. Acá estamos, por Colón. Lindo día aquí en la costa del Uruguay. Está bien. Bueno, quedaron habilitados todos los puentes fronterizos. ¿Cómo se vive esta noticia allí en Colón? Bueno, con mucha expectativa, claro está, porque era una de las peticiones que se hacían. Hubo, claro, varios encuentros aquí pidiendo por esto, obviamente, y bueno, con quizás el sinsabor de que los requisitos son los mismos. Por ahí los pedidos que se hacían por el tema del PCR y demás, esto no se contempló. Sí hay una especie de expectativa con respecto a que, por lo menos, no se van a tener que hacer los kilómetros para cruzar de un lado u otro de la frontera. Bueno, y esto se da ya a muy poquitos días de lo que será oficialmente la apertura de la temporada de verano, que para Colón es importantísima. ¿Y esperan recibir en este contexto muchos vecinos del Uruguay? Sí, 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 claro. Colón trabaja todo el año con la gente que viene desde Paisandú o de otras localidades de la República Oriental del Uruguay. Se sintió claramente está este cerramiento de la frontera. Por eso creo que era, más allá de lo humano, que son por ahí las familias que están esperando ver algún familiar o tener más practicidad a la hora de cruzar a un lado u al otro, también lo comercial, ¿no? Se esperaba mucho y se espera que cruce mucha gente de aquel lado, también teniendo en cuenta cómo favorece en lo comercial al uruguayo o la uruguaya que arriba acá a nuestra ciudad o a Argentina en sí, ¿no? ¿Qué costo va a tener el PCR? Ya saben, por estas horas, digamos, cuánto van a tener que afrontar para poder cruzar la frontera. Bueno, hace unos días hablamos con una de las integrantes del Grupo Puente de aquí de Colón, que era una de las que se convocaban, ella es Marta Campos, y nos decía que más o menos tenían que contar con 10.000 pesos para afrontar el PCR, teniendo en cuenta el precio en dólares que se le complicaba de un lado o del otro para pasar. Ese era el pedido. Lo que decían ellos es, podemos cruzar, está bien que no nos hablas en el puente, pero necesitamos que no nos pidan o no nos obliguen a hacernos el PCR. O por lo menos que tengan en cuenta las ciudades de frontera o las ciudades gemelas, que se llaman, como ha pasado con Brasil, por ejemplo, la frontera con Brasil, esto hasta ahora no se ha contemplado. Es por esto que en eso ahí todavía hay una cierta resistencia, un cierto enojo, porque claro está, imagínense, para una familia que quiere cruzar para el otro lado, a ver sus familiares o demás, se complica, ¿no? Es un costo bastante elevado. Y seguramente, con motivo de las fiestas, muchos vecinos, estas familias binacionales, están previendo la posibilidad de cruzar de uno y otro lado, teniendo en cuenta, bueno, deben tener en cuenta estos costos. Sí, 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 claro. Uno hablaba con las personas que se arrimaban ahí al puente, marchas que fueron cada vez más convocantes y demás, la última vez fue una caravana y decían esto, se nos vieron las fiestas, alguno me decía, yo tengo un nieto que no conocí, quiero cruzar para las fiestas a conocer familiares que tengo por allí, y además a ver a mi mamá, mi abuelo, mi hermano, y tienen en cuenta esto, dicen, estoy ahorrando plata porque sé que quizás para las fiestas abren, había una eminencia en esto, bueno, entonces empezaron a ahorrar plata como para decir, afrontar los costos y pasar igual, ¿no? Prima, en este caso, las ganas y la necesidad de pasar para el otro lado, mayormente desde aquí para Uruguay, ¿no? Está bien. ¿No hay posibilidad de que se les pida solamente un test de antígenos, por ejemplo, que es mucho más barato? Estaban viendo la posibilidad en el protocolo que publica Provincia, en este caso firmado por Sonia Velázquez, hablaban de algo del test de antígenos para las ciudades fronterizas, esto no se efectivizó según las averiguaciones que se pudieron hacer, hasta ahora lo que se sigue pidiendo es el PCR, hasta ahora, hasta este momento, quizás en el correr de las horas o de los días esto se puede flexibilizar, el de antígenos está claro que es mucho más barato y por eso es lo que piden por ahí las familias, pero por el momento sigue siendo el PCR el requisito, ¿no? Además del carnet de vacunación completo. Claro, claro. ¿Qué cantidad de familias considerás vos que viven por allí, entre Colón y Paysandú, que sería la ciudad fronteriza, digamos que necesitan verse o que no se ven hace tiempo? ¿Hay un registro de cantidad de personas, por ejemplo, en Colón, que buscan cruzar la frontera? Y exacto, exacto no lo tenemos, pero yo, por un promedio, por lo que uno puede palpar y ver en el día a día, te diría 50, 60 familias, fácil, pueden ser las que tengan familiares de un lado o del otro, teniendo en cuenta que estamos a 15 kilómetros nada más, Paysandú. Es muy poco cruzar el puente y estar ya en la República Oriental de Uruguay, se ha hecho obviamente una hermandad, una fraternidad entre ambas ciudades que favorecen esto, que la familia esté en un lado o del otro, gente que va a trabajar todos los días a un lado o al otro, y obviamente, como decía hoy, también el tema comercial. Hay gente de Colón que tiene comercio en Uruguay, hay gente de Uruguay que tiene comercio en Colón. Es lo que para nosotros de este lado de la provincia es muy similar a lo que sucede con Santa Fe, que también tuvo sus inconvenientes oportunamente cuando estaban las dificultades para pasar de provincia, es algo similar a lo que está ocurriendo allí entre Colón y Paysandú como los otros pasos fronterizos entre rianos. Pero bueno, hay novedades, hay un avance, obviamente que esperan mejores condiciones. Cuando dijimos que íbamos a hablar con Patricio Becerra, nos preguntábamos si por las dudas no tenías algún parentesco. Con María Becerra. Con María Becerra, no. Te lo han de preguntar. Que te sepa, no, estuvimos revisando el árbol genealógico. Ah, lo revisaste. No, no lo encontré. No, va, bueno. No, por las dudas, viste, quién te dice. Capaz que estamos hablando. Hay que preguntar, ¿no? Con el primo, no sé. Sí, sí, podría ser. Podría ser. Podría ser, pero hasta ahora nada. Pero no es. Bueno, Patricio Becerra, que tengas una muy buena mañana. Muchas gracias por este contacto con Ahora Litoral. Hasta luego. Gracias a usted y le mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.